La Paternal juega al bicho contra el Sarmiento de Amonte, mucha policía que señala la manga, sí, la manga con Diego, el de tal el verde que parece tener de cábala cortar la salida rival, como hacía Bilardo, pero la va a tener complicada en la noche del Diego Armando Maradona, busca, busca y no encuentra a Israel, parece que se avivaron los argentinos y esta noche va a estar difícil. No dimos cuenta, no dimos cuenta, por eso estábamos preocupados también, pero bueno, seguro alguna otra cosita tiene. ¡Atención a esta imagen! ¡Mirá cómo mira a Amonte! Pusieron hasta lo de seguridad, la barrera de la Paternal. Nos metieron el Diego, nos metieron la cámara, todo, todo el frente teníamos, no habíamos nada, no habíamos nada por otro lado. Atención que hay pochoclos porque es un informe que tiene de todo y un partido también, una final entre Argentinos y Sarmiento. Argentinos y Sarmiento hoy es Milan Lazio, es la final del mundo. Pero claro, maestro, los dos cometieron 21 puntos al borde del cuarto lugar de la zona 1, no arranca todo bien, Amonte, pero va a empezar a enojarse con el cuarto árbitro, ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Le dice ¡Ey! ¡Ey! Te confundí los nombres, un 5, cuando empezás a ver la lista de los árbitros con el tema del VAR, que me ha pasado que me han dicho a mí también, Ismael, ¿viste? Y pasa, a veces pasa. ¡Ah! Pleno se vivía Argentinos Sarmiento, también entre compañeros, miren a Sauro y Betín y la discusión en el medio del partido, ¿Qué pasó entre ellos? Mancilla calma las aguas. Porque nos llevamos bien, nos hablamos así. Menos mal, porque grandote. Y encima grandote, no le diría nada más que es lo puteé, porque él jugaba de cuatro, se fue de tres, se fue al otro lado de la cancha, y no volvía. La concha atormada, volvéle. Acá hay un taco espectacular de Ábalo, para ver a Argentinos ser un poco más de Sarmiento, y cuando le va a pegar, parece que algo, gritan desde el banco de Sarmiento, ya lo vamos a ver, acuérdense lo que había dicho Maynero, que algo más había. Milito se mete en la cancha para llamar a Torren, y Damonte está indirectamente a increpar al juez de línea y al cuarto árbitro Germán Bermúdez. Milito nos mira y parece decirle, no, no, yo no hago eso. Sí, lo mira, después se le dice, sí, sí, ahí, ahí, que se quede ahí. La carita de Milito nos dice todo. Ya no se ríe, ya le conocen las mañas, así defiende Sarmiento, los córneres todos metidos adentro del área, juega corto Argentinos, le tapan el remate a Villalba. No la inventé yo, con Carlos Ramaciotti, en Chicago. La fuimos perfeccionando, tratando de ir mejorando. En esa época nos entraban mucho, ahora te juegan más corto porque el fútbol cambió. Entonces, hay una zona que está siempre fija, tenemos los de los palos, el arquero en vez de 7 metros tiene 5 para poder atajar, sabe que en los palos lo van a ayudar. Y nada es infalible, muchachos, no es que uno siente, no te van a hacer goles nunca. No, hasta el presidente me viene a decir, no te das cuenta que te juegan corto. Y sí, sí, ya sabemos, pero bueno, podemos defenderlo de esa manera y al equipo le da seguridad. Todos colaboran, todos bajan, mírenlo a torres, sino, ¿cómo lo llama? Algo que les viene dando resultado. Nos tiraron un montón de centro de córneres este año y aún no nos han convertido, así que está funcionando. Cuando te convencés de lo que hacés, después te podés salir bien o mal, pero por lo menos sabés que vas a morir con eso. Me gusta que hablen de nosotros ahora, porque lo venimos haciendo desde la primera fecha. Hasta ahora nos vienen saliendo bien, un poco de izquierda por las dos. ¡Ah, la cancha, Licha, que suplente consensuado! ¿Dónde está jugando los últimos 20? No, en hablar estoy para 15 minutos, estoy para 20 minutos, no es un acuerdo que vas al banco, no, no, no te caes, no te caes. No, yo el día que esté para 15 o 20 minutos no juego más, o estoy para jugar o no, yo no me veo como soy yo diciéndole a algún entrenador estoy para 15, estoy para 20. No, no. ¿El día que pase eso? No, no creo que pase, el técnico creo que se va a dar cuenta solo, ya creo que se dio cuenta. ¡Impacto, Licha! Entra y maneja la pelota. Al ingresar Sarmiento descansó en él. ¿Hay Licha para rato? Sí, 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 por lo menos hasta diciembre todo el contrato. Y me encanta, además de tener a la familia, a la vieja ya también, así que la verdad que estoy muy bien, muy cómodo, no pensé que me iba a sentir tan bien. Hasta diciembre iremos y después vamos a ver qué es lo que quiere el club y cómo me siento yo, pero con estas ganas me gustaría seguir. Pero en el verde jurín de Lamonte no hay concesiones, y hasta Licha va al palo, sí, hay que sacarla a Lissandro, y así lo hace con el pecho y en la segunda. La salvaste en la línea. Y estamos para eso, ahí los del palo, estamos para eso. El primero y el segundo, ya la segunda creo que saco. Lamonte no pudo cruzarse en la salida, pero se fue conforme con el punto a un cargo, le dijeron. ¡Lamonte Antifútbol! Pilardo la hacía, vos la hiciste porque pasamos el tape que la hacés, la hacías todos los partidos que te cruzabas a la salida del equipo. ¿Hoy te primerió Milito? Hoy vino a saludarme Gaby, pero no creo que sea por eso, porque no creo que Gaby crean esas cosas. Nos saludamos, pero tenía una barrera, había una barrera ahí. Lo hicieron todo, ¿no? Eso es folclore, el equipo la verdad que gana porque trabaja, porque tiene corazón. Me estaban esperando un club que tiene otra idea futbolística, y a la vez cortan esas cosas, entonces digo, viste que todos un poquito creen, es normal. Más allá de que es un club que respeto mucho, sobre todo porque jugó el número uno de todos, tal Diego estaba ahí, para que no pase.